Desde los principios de la civilización nos llegan historias que nos hablan de extraños fenómenos que se producen en lugares supuestamente embrujados. Hoy en día siguen produciéndose estos misteriosos fenómenos en torno a lugares y personas especialmente dotadas. En la historia dramatizada que seguidamente van a presenciar y que ha sido debidamente adaptada para el cine presentamos hechos y fenómenos extraordinarios que se suelen producir en estos casos y que nos indican que hay algo más allá del mundo tridimensional en el que vivimos. Algo que no podemos explicar satisfactoriamente pero que sin embargo existe. ¿Y cuánto tiempo les dura la ceguera? No sé, tal vez unos 20 minutos. El tiempo que tardaron en llegar mi hermana y mi cuñado. Muy extraño. ¿Qué es lo que pasa en mi casa, doctor Oliver? ¡Me voy a volver loca! Cálmese. Procure tranquilizarse. Trátale de explicárselo, señora Serkovich. En determinadas circunstancias, la energía psíquica que genera la mente del ser humano queda impregnada en los objetos que éste usa y en los lugares donde está habitualmente. Y esa energía psíquica retenida en el ambiente puede a su vez ser captada por otra persona de una elevada sensibilidad que la objetiva en una serie de fenómenos paranormales. ¿Podría darnos un ejemplo? Lo intentaré. Uno muy simple, pero creo que bastante gráfico. Imagínense que alguien entra en una habitación en la que poco antes había en un florero un ramo de rosas, pero que ya no está. El que ha entrado capta el perfume y lo objetiviza en una frase tal como ¡Qué bien huele! U otra similar. Sin embargo, la rosa ya no existe. Pues bien. En el caso presente que nos ocupa, esa casa parece estar impregnada de energía psíquica de alguien que ha estado habitualmente en ella. Quizás de alguno de sus propios moradores. ¿Quiere usted decir que puede estar embrujada? No, exactamente. El adjetivo embrujada es muy gráfico, pero no le corresponde. En su casa no existen brujas. Técnicamente cabe la posibilidad de que se haya producido una infestación, pero nada más. Tal vez exista una concentración de fuerzas energéticas inmateriales que actúan en otra dimensión. Pero eso es increíble. Increíble, pero cierto. ¿Y de quién es esa energía? Es lo que me propongo averiguar en cuanto usted y sus hijos se marchen de la casa.